Esta es Left Edition, Vice Nader Mexter Mueron, si lo veo sufrir, lloron, si no puede reír Río, cuando él es feliz, no hay nada mejor que yo pueda sentir Mueron, si lo veo sufrir, lloron, si no puede reír Río, cuando él es feliz, no hay nada mejor que yo pueda sentir Quiero tomar a mis padres como espejo, para mi nueva etapa cuando me voy poniendo viejo Quiero su consejo, envidio, su pena, crianza, por ello soy un hombre bueno Por ello distingo el alimento del veneno Ahora que tengo mi hijo, mi propia sangre, lucharé por él para que no sienta en algún momento el hambre Miro mi bolsillo, en él no encuentro lo suficiente que merece este chiquillo Sus ojos con un gran brillo, hace que cualquier hombre se conmueva No quiero quedar ante él como el hombre que la cobardía se condenó Como el que el amor eleva, el que sentado espera Que llegue un momento de suerte, ese yo no verá Hola, soy Miguel Valencia de Colombia Y quiero agradecer aquí a Umbro por el gran torneo que ha patrocinado Mi experiencia en Brasil ha sido muy buena, la gente es muy buena Y nada, gracias a todos por todo Gracias Si lo veo sufrir, llorón Si no puede reír, río Cuando él es feliz No hay nada mejor que yo pueda sentir Muero Si lo veo sufrir, llorón Si no puede reír, río Cuando él es feliz No hay nada mejor que yo pueda sentir